No puedes, es muy difícil separar ese vínculo de laboral con el sentimental, ¿no? Sí. No puedes, no puedes, o sea, eres... es difícil, ¿no? Habrá las personas que lo logren, pero es muy difícil, muy difícil porque estás con ella conviviendo, duermes en la misma casa, comes en la misma casa con ella o con él, y estás allí siempre en mutua relación, ¿no? O sea, eres como tu abuela o no sé, siempre se está criando aunque no tenga nada que ver con la sangre, pero estás allí. La convivencia es lo que importa y al final, como dice Jenny, es difícil o suerte el encontrarse con personas así, que se tengan ese, esa, 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 esa mutua, esa mutua del cariño, ¿no? De que yo te sostengo a ti y tú me sostienes a mí. Porque a veces las personas mayores también se sienten solas, ¿no? Sí. En su mayoría, pues viven en una soledad porque la familia no tiene tiempo por el trabajo, por cualquier motivo. Entonces, eh, la relación más cercana con la que tiene es con la cuidada. Cuando yo le hacía videollamadas a mi mamá y le decía, aquí estoy con la jornada de taller, y ella, ella, ella le decía, hola, no se preocupe, que yo le cuido bien a su hija, y le digo, ¿quién cuida a quién? ¿Quién cuida a quién? Sí. Pero ella le decía, ¿en la videollamada? Sí, en una videollamada le decía a mi mamá, ya, no, no se preocupe, mire, yo le cuido, le estoy cuidando muy bien, esta mi niña está bien cuidada, mire cómo se la tingle de hoy. Y entonces, lógicamente, hasta la integras, ¿no?, en tu familia, porque cuando haces eso, pues ya la haces parte de tu familia, pero eso a veces tiene un doble, un juego, también, hay un doble juego, porque a veces se pueden llegar a aprovechar por eso de ti, ¿no? Porque hay casos, hay chicas que les ha pasado de eso, que hay muchas personas que aprovechan de eso, del buen rollo de cuenta del cariño que le das a la persona y todo, y cómo te sientes con esa persona que luego termina de, eso, aprovechándose y termina en un momento, puedo decir que no, que estuvimos bien con estas dos personas, o sea, aparte de que yo me cariñé con ellas y eso, pero ellas sabían de que sí que era mi trabajo y que por lo tanto ellas tenían que pagarla como mi trabajo, no como viéndome nada más de la familia. El reto de que te vea como la familia, ese término a mí casi no me gusta, ¿no?, porque al final, a ver, sí, trabajas, pero eso de ser parte de la familia, como que no, prefiero que digas, no, eres una persona, que me digas, eres una persona que sabe cuidar y te has sabido ganar o se le tiene mucho cariño a mi madre o a mi padre, pero eso de ser parte de la familia, porque nunca lo serás, siempre serás la cuidadora. Es como una niñera, ¿no?, que cuida a unos niños. La niñera no es la madre de esos niños. Le tomas cariño a esos niños, pero no eres su madre, eres la niñera. Entonces, para una persona mayor, eres su cuidadora, la persona con quien tú compartes ese tiempo, ese largo tiempo de un día, de 24 horas, estar con esa persona más de 12 horas o 8 horas, y años, no serás parte de la familia, serás su cuidadora como tiene que ser. En este ámbito, yo creo que es, o sea, nadie quiere terminar mal, nadie, porque luego estás totalmente desamparada, ¿no? Te encuentras sin techo, sin trabajo y eso, sin comida, o sea, de la noche a la mañana tú pierdes tu trabajo y te quedas en la nada, porque hay mucha gente que vive ahí, viven en la casa, porque luego solo tienes semanas libres, o a veces ni tienes. Pero, lógicamente, todas estas cosas suceden, ¿no?, pero tenemos que hacer la lucha entre todas y luchar por aquellos que no pueden alzar su voz y ser esa voz de aquellos que no pueden hablarlo y coger fuerza, ¿no?, para seguir adelante y para luchar, porque estamos para eso. Son como mi frase favorita que una sola golondrina no hace verano y yo creo que si nos unimos, pues, podemos hacer muchas cosas.